La fotógrafa Kate Parker ha tomado imágenes de sus hijas durante años. Ella las muestra como son en realidad mujeres que son bonitas porque son fuertes, seguras y no intentan mostrarse bellas. Pueden andar sucias, despeinadas y haciendo cosas que supuestamente solo hacen los hombres. El hashtag Strong is the new pretty se ha traducido al español como no soy bonita, soy fuerte. Se trata de un movimiento que intenta combatir los estereotipos de las mujeres, los cuales siguen dominando la imagen de las mujeres en cualquier medio de comunicación, especialmente en la publicidad. A pesar de que existen un sinfín de campañas para luchar contra esto, la mujer sigue apareciendo como un objeto frágil, coqueto y sobre todo pasivo, es decir, una persona que no hace las cosas por sí misma y que deja que los demás decidan por ella. Es una actitud opuesta al compromiso y la voluntad que uno tenga consigo misma. Es así que este fenómeno se ha vuelto viral y actrices famosas como Emma Watson y Zooey Deschanel han manifestado su apoyo. Pero lo más importante es que madres de todo el mundo han empezado a publicar fotos de sus hijas mostrando su belleza y su fuerza. Sin muñecas, sin faldas rosadas, la belleza no es una pose, se encuentra cada día en la fuerza y en las imperfecciones. No necesitamos que nos digan que somos bonitas, porque no importa si lo somos o no, somos fuertes y decididas. This is a woman's love.